Hola mis hombres, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Mi amor, bienvenido a otro videito más en el canal, bienvenido al video Que fue una parte de nuestra serie de favoritos del 2019 En este caso vamos a hablar de bases Las bases que más me sorprendieron durante el año 2019 para piel mixta y grasa, ¿ok? Así que vamos a comenzar Entonces primero, ustedes vieron ya, si no lo han visto Pueden ir a ver mi video de favoritos que va a estar por aquí Para que vayan a ver mis favoritos de hidratante, de base, de concealer, de polvo, de sombra, de todo Que es como lo mejor del 2019 Pero aquí yo les voy a hablar de las bases que me gustaron Porque no quería poner 15 bases allí, obviamente Así que vamos a comenzar por la primera que está en ese video Que es esta que es la Stay Lauder Double Bar En aquel video ya expliqué bien por qué es mi favorita Así que si lo quieren ir a ver y la explicación y todo para no repetir Para la gente que sí vio ese video puede ir a pasar a verlo Pero es mi base favorita, número uno Y con esta es que yo comparo todas las otras que ustedes van a ver a continuación Este es mi número uno, la que no me puede faltar bajo ninguna circunstancia en mi colección Así que la súper recomiendo Para piel grasa, excelente Para piel mixta, excelente La cobertura es de media a alta No se ve pesada, por lo menos en mi humilde opinión No se ve pesada en el rostro Obviamente yo no me aplico 500 capas Yo me aplico solamente una capa porque tiene muy buena cobertura Una duración excelente, en fotos se ve súper bien Así que la amo, la amo, la amo Ahora la otra base que ustedes también vieron en el video de descubrimientos del 2019 Que voy a estar por aquí Fue esta Quiero sacar de las que yo hablé ya en el canal primero Fue esta que es la Stay Naked de Urban Decay Mis tonos de todas las bases van a estar debajo en la cajita de descripción por si acaso Esta base es excelente Yo siento que esta base la puede usar una persona con piel seca Como también con piel, o sea con piel seca muy bien preparada Repito, muy bien preparada Muy bien humectada y todo eso También para piel mixta excelente Combinación y también grasa Como soy yo Esta es como la versión light Como más ligera de la Estrela No es tan, no es tan, 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 tan mate Se ve más natural y más piel en persona Esta se ve muy bien Pero esta es como que puede llegar a pasar A que tú no tienes nada en la cara Porque es que se ve tan, tan natural Pero para piel grasa aguanta sumamente bien Y me encanta También en fotos es buenísima También les hablé en otro video de esta Que es la Matte Velvet Skin Esta es la base en polvo de Make Up For Ever Pueden verla por aquí Viene con su esponja que es especial para esta base en polvo Que esta esponja yo siento que la deberían vender aparte Como un paquete como de varias esponjas que tú puedas comprar Porque me encanta para la base en polvo Esto estaría buenísimo para personas que se maquillan en el carro Para madres que siempre están ocupadas Que se maquillan cuando pueden En un momentico Cuando llegan al lugar y van al baño Y se maquillan rápidamente Si se quieren poner algo rápido para salir Si las invitan a cualquier restaurante rapidito Y tienen que ponerse algo rápido Esto, 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 esto Esto es como la salvación de mi colección completa Esto me encanta Tiene una cobertura increíble Increíble para hacer una base en polvo Y óyeme Increíble Se ve hermoso en la piel Se ve suavecita No se ve como polvo en la piel Es hermoso esto Esto es precioso Precioso y me encanta La súper recomiendo Ahora, otra base en polvo Que yo probé este año Que me gustó muchísimo Y tiene una cobertura Yo diría que un poquito más alta Que la de Make Up For Ever Que ya tiene bastante Sería esta Que es la Aqua Assurance Compact Foundation De la marca J.Cat Beauty Esto es como una base líquida Que la secaron Porque esto tiene tanta cobertura Tanta cobertura Que yo creo que para el diario O sea, no para el diario Porque esto es una base, base, base Que cubre todo Yo diría que tiene hasta más cobertura Que esta base Que la de Stay Naked Durban Decay Porque es que esto cubre Montón Montón, montón, montón Y no se dejen engañar Por el color que está aquí Porque ese color Yo no sé si pueden ver aquí La cobertura que tiene Pero ese color que ven ahí Va a oscurecer Se va a poner mucho más oscuro Y se va a poner de mi color de piel ¿Ok? Mi tono aquí es el Soft Tan Que es el que me funciona Porque se pone bien oscuro Cuando lo pones en el rostro Es como que oxida al instante Entonces, esto es una base Sumamente buena Sumamente económica Y es como la versión económica De esta Aunque esta me aguanta Un poquito más la grasa que esta Porque esta es como Una base en polvo Que matifica Pero retiene Como la hidratación en el rostro Es lo que ellos dicen Que es muy bueno Por eso digo que esta Es un poquito más mate que esta Pero si tienes la piel seca Puedes utilizarla sin problema Porque no te va a marcar Absolutamente nada Y es un poquito más hidratante A pesar de que sea un polvo Un poquito más hidratante Que la de Make Up For Ever ¿Ok? Ahora vamos a hablar de una base Que yo este año fui a dos bodas Y en las dos bodas Decidí ponerme esta base Y les voy a explicar por qué Que es esta La Pro Filter Foundation De Fenty Beauty Ustedes dirán Abril Pero por qué no te pusiste tu favorita Que es la de esta y claro Les voy a explicar ahora por qué Porque cada vez En las dos bodas que yo fui Yo era dama de las dos bodas Pero también era la maquilladora De la novia O sea que yo tenía que alistarme A las 8 de la mañana Estar lista Y la boda era como a las Una era a las 4 de la tarde Y la otra era como a las 6 y media Casi 7 O sea Ya cuando vino a hacer la boda Yo tenía 12 horas maquillada Y yo necesitaba una base Que a pesar de que esta es mi favorita Por como se ve en la piel Esta es mi favorita en duración Esto no tiene acaba Esto no sé Es como que yo no entiendo cómo Pero esto no Es que no se quita No transfiere para nada Para nada Y me controla la grasa Que eso no tiene nombre Además de que tiene mucho pigmento Y es ligera Yo creo que esa es la clave De esta base Para que dure tanto Porque te tienes que poner Muy poquita base de esta Para que te dure muy bien Y con muy poquita base Cubre todo Porque tiene más pigmento Entiendo yo que esta Por ejemplo Por lo menos en mi piel Así es que yo lo veo Así que Si tú estás buscando una base Para piel grasa Yo no recomiendo esto Para piel seca ¿Ok? Para piel grasa Que te controle los brillos Que tú tengas que tenerla puesta Todo el día Esta Se ve muy 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 bien en fotos Esta base Es espectacular Yo me puse esta sobre todo Porque me dura más Esta me dura muy muy bien Pero esta me dura aún más Lo único que esta Me gusta más Como se ve en el rostro Y todo Esta se ve preciosa Pero esta me gusta más el acabado Porque esto es mate 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 Y más mate Y por eso me dura tanto Dice Longwear foundation Porque es que esto dura Que esto no tiene final Yo uso dos tonos Aquí tengo los dos tonos Que los mezclo Yo los mezclo Por no comprar el tono Que me va a mí Este es el tono 290 Este es el tono 310 Evidentemente Mi tono es el 300 Pero como ya yo tengo dos bases Que compré por equivocación No por equivocación Pero porque creía que estos eran mis tonos Ya dije Las voy a mezclar Hasta que no las acabe Mezclándolas No voy a comprar el 300 Porque no tiene sentido Así que mi tono es el 300 Por si quieres comprarlo Y eres del mismo color que yo Más o menos Para que tengas esa idea Ahora Una base de farmacia Que es la única base Que yo compro Se me acaba Yo la compro Se me acaba Yo la compro Yo no la puedo dejar Tener en mi colección Porque me encanta Es esta Yo creo que esto siempre va a estar En mis videos favoritos del año Porque esto es increíble Mi amor Yo siempre he dicho Que esta es como la versión De farmacia De esta Siempre Porque es que me da como un acabado Demasiado similar Demasiado similar Lo único En consistencia Es más o menos como esta Porque es más ligerita Que esta Me voy a entender Yo les dije a ustedes Que esta es bien ligera Pero tiene mucho pigmento Por eso creo que se ve bien Porque no hay que aplicar tanto Y esto me pasa lo mismo con esta Este es mate No es tan 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 full cover Como esta Por ejemplo Pero matifica muy bien Para ser de farmacia De verdad Me la pusieron en este frasco Por ejemplo Y yo fácilmente Que la paso Por ser la misma de Fenty Por decir una marca high end Por ejemplo Una marca más cara O más costosa Porque lo que hay aquí adentro Es oro puro Si tú tienes la piel A ver Yo tengo otra aquí Yo les di ya una opción en polvo De farmacia Ahora Si tú tienes la piel Que tú quieres Como que nivelarte con lo de la piel Que se vea bonito Que se vea todo parejo Y todo Pero tú no tienes como que Un montón de manchas En la piel Pero tienes la piel grasa Pues te recomiendo esta Porque es buenísima para eso Ahora Si tú tienes la piel Grasa igual Grasa o mixta Ya esta sí puede ser grasa o mixta Porque esta que les voy a mencionar ahora No es que seca tan mate Así como la de L'Oreal Pero sí que es Muy buena controlando los brillos Pero en este caso Tú tienes más manchitas que cubrir Tú quieres más cobertura Tú necesitas cubrir más cosas Pues te recomiendo esta Con esta base Yo tuve una relación amor y odio Al principio Porque yo no sabía No encontrar mi color No sabía cómo aplicármela bien Pero luego me encanta Ya la tengo ¿Por dónde es que la tengo? Ya la tengo por aquí La he utilizado bastante Mi tono es el 310 aquí ¿Ok? 310 Para que me quede bien Esta es la Maybelline Superstay Foundation Esto es O sea la cobertura de esto Es de otro mundo De otro mundo Porque es que te cubre Absolutamente todo Tiene una cobertura Que yo dijera Pero es que esto parece una base más cara Igual Me la ponen en un frasco De una base más cara Más costosa Y yo voy a creer Que es más cara y más costosa Simplemente Por el hecho De la cobertura que tiene De la duración que tiene la piel Es increíble Así que Más cobertura Esta Si tú no tienes tanta cosa que cubrir Solamente quieres algo Que te controle los brillos Ahora Otra base Que yo me llevé de viaje bastante Este año Que me encanta Porque yo creo que se acomoda muy Es como muy versátil Ella en clima frío funciona muy bien Y también en clima caliente Funciona muy bien Yo no sé qué brujería es esta Pero es esta de Cover FX Es la Power Play Foundation De Cover FX Que yo siento como que Casi nadie la menciona Aquí en YouTube Por lo menos No que yo lo vea Viene en este formato Que para personas Que son maquilladores profesionales O lo que sea Es excelente Porque es sumamente higiénico Es muy fácil Como de vertir en una paleta O lo que sea Esto tiene una cobertura excelente Lo único Que tienen que tener cuidado Con esta base Es no aplicarse demasiado Porque la base se ve preciosa Te controla los brillos muy bien Tiene una cobertura excelente Se te ve la piel de porcelana Esto es hermoso Pero si aplicas demasiado Se te puede fácilmente Acumular como en las arruguitas Ustedes saben que yo Envejecía a mitad de año Entonces se me Si ponía demasiada base Se me marcaba aquí Como en estas arruguitas de aquí Que se me marcan de nada Tú míralas se me marcan Y también aquí Así que tener en cuenta eso Para que como que no se amontone Pero si pones la cantidad correcta Esto va a ser hermoso Sobre todo en fotos Queda así como porcelana Les prometo Esto lo puedo usar Una persona con piel seca Muy bien preparada Muy bien hidratada También lo puedo usar Una persona con piel mixta Y también piel grasa Como la mía Ahora vamos con dos bases Una Que al principio Yo no estaba muy convencida Porque no sabía Cómo utilizarla Que de hecho En el review La primera vez que la utilicé Dije como que No me convence Como que me estoy arrepintiendo De comprarlo Pero luego aprendí a utilizarla Bien Como se debe La cantidad correcta Porque con esta base Menos Es mucho más Y es esta base De Charlotte Tilbury Esta base Yo solo la recomiendo Si tienes piel seca Y la quieres utilizar Asegúrate De hidratarte Un montón La piel Porque esta base Yo no sé Qué es lo que hace Si te pones demasiada Vas a parecer Que tienes una máscara Porque ella se amontone En todos lados Ahora Si te pones poquita base La aplicas con una esponja Te estoy dando los trucos De cómo aplicar esta base Ok Poquita base Con una esponja Y con piel Muy hidratada Porque hasta en mí Que tengo la piel grasa Esto es como que Me saca la vida De la cara Y se me ve la cara Como reseca Es como que toma Toda la grasa que yo tengo Toda la humectación La hidratación que yo tengo Y la desaparece Y se me ve Seca, seca, seca La cara Así que Esto hay que aplicarlo Con un buen hidratante En la piel Pero buen hidratante También poquita cantidad Poquita cantidad Porque esto cubre bastante Ok Con una esponja Humedecida Bello 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 Es la única manera En que a mí funciona esta base Y cuando me la aplico Me encanta O sea, yo he salido Con esta base a la calle Y la gente La gente normalmente Como que me mira Como que cuando ando maquillada Como que esta tipa Cuando ando maquillada Pero cuando yo salgo Con esta base La gente me habla Y me pregunta ¿Qué tú tienes puesto en la cara? ¿Qué base es esa? Oye, pero que línea tu piel Oye, pero recibo tantos cumplidos Con esta base Que es increíble Increíble Pero solo si me aplico poquito Ahora, vamos a la base Con la que yo me pasé Todos los meses de frío Con la que me fui de viaje La que me funcionó Con el frío Con la resequedad Con la calefacción La que me funcionó En la piel Porque ninguna otra Me funcionaba Con la calefacción Es esta base Que de verdad Al principio Cuando yo la compré Me tenía como medio Me gusta Pero no me mata Pero ya Yo encontré Cómo utilizarla Y encontré Imagínense Que yo no me podía poner Ninguna de estas bases Porque no me funcionaba Probé con esta Y santo remedio Esta es la Dior Forever Skin Care Foundation Esta es La de 24 horas Alta duración Es matificante Y todo A ver Esto es un mate Yo diría como suave Como aterciopelado Porque no es un mate Tipo Lo que te deja Fenty Que es mate El Sahara Y se acabó No no mi amor Esto es como un mate suave Que parece piel Y todo Se ve muy bonito Perfecto Y por eso Me mantuvo a flote Para los meses En que yo estaba En calefacción En que estaba en un frío Horrible Que me estaba Descacarando la piel Que la piel se me levantaba Que bueno Ustedes saben Si me he seguido de antes Que he tenido Esos problemas con mi piel En los últimos meses Santo remedio Esto es hermoso Esto es como Yo no sé Cómo explicarles No sé cómo explicarles Lo bellísimo Que se me veía esto Era lo único Que me fusionaba De toda la base Que tengo aquí Todas Y eso es mucho decir Así que Yo creo que cada base Tiene como Su toque especial Depende de lo que yo Quiera lograr Le agarro cada una De estas bases Y pues ya les he explicado Más o menos Para quién Yo recomiendo Esta base Esta Puede perfectamente Utilizar una persona Con piel seca Obviamente habiéndose Hidratado la cara Y todo Piel mixta Va a amar Amar esta base Yo lo sé Y ahora Piel grasa En un clima muy seco La puedo utilizar Sin problema Y piel grasa En un clima tropical Húmedo De calor horrible La puedo utilizar muy bien Pero con algo ya O sea tu hidratante Y todo Pero con un primer Matificante debajo Por si acaso ¿Ok? Porque ya yo he pasado Por todas esas etapas Y les estoy diciendo Lo que funciona Así que Ahí tienen mis amores Top de bases De este año 2010 Bueno de este año Del pasado 2019 Ahí tienen Lo que yo recomiendo Para quién Cómo Cómo utilizarla Cómo aplicarla Todo lo tienen ahí Ya de ahí Ustedes pueden hacer Una decisión Un poquito más Educada De cuál es la base Que les conviene a ustedes Si tienen piel mixta Piel grasa Piel seca Cuál de estas Pueden utilizar Y todo lo demás De abajo en la cajita De información Yo les voy a dejar Mis tonos en cada base Para que lo tengan De referencia Y también Debajo de mis tonos Hay más bases Más populares Con más bases De Maybelline Más bases más económicas Otras bases Que quizás ustedes tienen Y la puedan tomar Como referencia también Así que Espero que les haya gustado Mis amores Déjenme saber Qué piensan De todo lo que les he enseñado En el videito de hoy Les invito mis amores A que si desean Y si les gustó este video Se suscriban al canal Para que sigan viendo Más videitos como este Y también Que me siguen en mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Se mantengan al día Vean lo que como Vean mi café diario Vean todo eso Y también vean El perfume que uso diario Porque trato de publicarlo Por ahí todos los días El perfume que me pongo Y toda la cosa Así que Yo les quiero mucho Mis amores Y nos vemos En un próximo videito Chao